Yo, 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 yo Bueno, ya tú sabes que esto es El Flow Electrónico Tropical Roster Music y Henry Mendes En combinación con lo más fuerte Everybody moveros, todo el mundo grite Sigue, sigue sin problemas, pa' que bailen estas nenas Everybody moveros, todo el mundo grite Sigue, sigue sin problemas, pa' que bailen estas nenas Oje y esa dina, ojeando revistas de que le logera Se quitó el camisón, por su piel penetraba en los rayos del sol Me quedé pasmado, cuando esa princesa pasó con mirado La miré con ganas, con esa carita de papi Ella miró, oje, ella pasó, ojo Ella se volvió con una sonrisa Tengo que bailar con esa muñequita El DJ puso brincar, y enseguida quise sacarla a la pista Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón, y con este piso Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue, no pares No pares, sigue, sigue, la tiburón Esta fiesta no termina No pares, sigue, sigue, no pares Sigue, sigue, no pares Esta fiesta no termina Y esto es... Pa' que lo bailes Dale, vamos, mamasota Yeah Happy Party Boomeros Todo el mundo grite Sigue, sigue, sin problemas Pa' que bailen esas velas Happy Party Boomeros Todo el mundo grite Sigue, sigue sin problema Pa' que bailen esas nenas Bueno ya tú sabes La conexión perfecta Henry Méndez y Proyecto 1 Love me like you do 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 Touch me like you do Touch me like you do Love me like you do Love me like you do You're the light, you're the night You're the color of my blood You're the cure, you're the pain You're the only thing I wanna touch I don't wanna be needed Never knew that it could mean so much I just wanna be deep in you You're the fear, I don't care Cause I've never been so high Follow me through the dark Let me take you past our satellites Cause I really don't care where you are Cause I really don't care where you are You can see the world you brought to life I just wanna be there where you are I just wanna be there where you are I just wanna be there where you are You're sugar Love me like you do 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 Touch me like you do Touch me like you do Touch me like you do What are you waiting for? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.